¿Qué onda gente? Vamos a seguir en New Super Luigi's U, triple serpenteo entre brumas. Y... lo estamos explotando al 200% el juego. Ojo. Ay, ay, ay. Una vez se lo... se lo escuché en YouTuber hablar sobre... ¡No! Eso es por hablar. Por hablar en la tarde. De jugar y estar distraído. Una vez se lo escuché a un YouTuber hablar sobre... Voy a usar un power-up. Perdonen, disculpenme. Pero voy a usar un power-up. Sobre cómo... Él como decía... Que los juegos eran como infinitos. Que cada uno le daba el... La rejugabilidad que tenía ganas. Podés hacer diferentes tipos de... De gameplays, de... De jugar... Paren que no puedo. No puedo hablar y jugar a la vez porque está dificilísimo. No recordá que tan difícil estaba esto. No sé cómo hice eso. Jerusalén. Tenemos las tres monedas. Y tenemos vida. Que vos podés jugar un juego... Bueno, de ahí salen los de Speed Run también. Que podés jugar... Obteniendo las mejores puntuaciones. Pasándolo sin ítems. Sin ítems. A cada juego vos le podés dar algo distinto. Y vos podés rejugarlo todas las veces que quieras. Poniendo tus propias reglas. ¿Me explico? Entonces... Él decía que los juegos eran infinitos. Cualquier tipo de juego. Vos podías hacer... Che, no. En este juego no se puede usar power-up. Entonces vos lo jugás de vuelta y tratás de pasarlo sin usar power-ups. Por ejemplo. En este juego hay que tener que terminarlo lo más rápido posible. Y ahí salen los Speed Runs. En este juego se puede pasar lo más rápido posible. Arrastrado por el castillo de Ludwin. Pero no se pueden usar ítems. No se pueden usar glitch. Pero tenemos que pasar lo más rápido posible. ¿Me entienden? Cada uno... Ay, ay, ay. Eso me va a aplastar. Cada persona, cada... Le puede dar la rejugabilidad que se le dé la gana al juego. Él lo planteaba de esa forma y me pareció muy interesante y me quedó eso. En este juego voy a hacer tal cosa. Paren que me va a venir una cosa y me va a aplastar. Ay, ay, ay. Uy, menos mal que estaba esto. Me explico lo que les quiero decir, lo que les quiero comentar. Por ejemplo... Que cada juego se le puede dar la rejugabilidad que se le dé la gana. Y ahí parió. Bueno, vamos. Los concentremos. Arrastrados por el castillo de Ludwin. Basta de chacharad. Vamos tres minutos y ya pasamos un nivel. Y este casi lo pasamos. Así que... Vamos que se puede. Dios y la Virgen nos va a iluminar. No avancé más porque sabía que venía eso. Bien. Acá agarramos la flor. Acá vamos rápido. Bien. Yo espero porque si no nos aplasta. Casi nos aplasta. Casi nos aplasta igual. Igual que acá también espero. Y lo salta. No, para el otro lado. No, no. No, no, no. Bueno, pero acá hay un... Lo hice feo. Lo hicimos feo. Pero bueno. 100 segundos. Me transpiro en las manos. A este juego lo exprimimos. Lo exprimimos al 200. ¿Cuántos videos ya hice de este juego? Bueno, yo lo seguí porque... Hay partes que son desafiantes y... Y... Y a la gente le gusta ver eso. Y también... Porque se ríen cuando pierdo. Ay, ay, ay. Ya peli contra este. Pero ahora... No sé si usar un power up. Es que no está difícil. Nada más que estoy distraído. Tengo que agarrar de vuelta todo. Gracias. No, 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 no Bien, recuperamos la vida que perdimos Ahora no lo voy a poder pasar Aca me adelante Y seguir rápido Me gusta que me aplaudan La última moneda está difícil Está complicada Está complicadita Dos días después Cuatro gameplays después A veces lo paso de una Y a veces Pierdo repetidamente Repetidamente como Está pasando ahora En estos momentos de gameplay Encima está El nivel está diseñado Para que te equivoques El nivel está así Está diseñado para que sea Anti-intuitivo Ahora como agarro esa moneda Así Bien, bien, bien Quiero Esto Ahora vamos a ver Lootwin Quien es el mejor Nos dieron 100 segundos Bueno, si les está gustando el gameplay Denle me gusta Comenten Digan algo Eso me Me motiva A seguir creando contenido Y nada Muchas gracias A todos los que ven A todos los que comentan Acá tengo que tratar De que no me pegue En los poderes de él Él se multiplica Y es engañoso esto Bien Tenga Si estoy Concentrado Voy a poder ganar Se acelera El hijo de su El hijo de su madre Se acelera Se acelera Gracias.